Hola que tal, se nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos nueva estructura EX Y bueno, esta estructura le da soporte a los dragones blancos de ojos azules Y bueno, ahora les voy a presentar un deck que pues al parecer es de lo más estable que podemos crear con ojos azules Ya que como saben, pues cualquier deck de ojos azules que se entre nada más en convocar los ojos azules Pues se va a brickear, se va a trabar porque tienes muchas cartas que son de sacrificio Y bueno, déjenme enseñarles el deck de una vez Este deck usa a Arcana y su habilidad de Az en la manga Esta habilidad, bueno déjenme mostrárselas de una vez Esta habilidad lo que hace es que tu mano inicial incluirá un monstruo de oscuridad tipo lanzador de conjuros de nivel 7 o más Seleccionando al azar desde tu deck Esta habilidad no se puede activar si tu deck no contiene Entonces simplemente vamos a meter uno solo que es justamente este que viene en la estructura EX Cerebro Cosmo, el cual se puede invocar de modo especial Más bien, nada más se puede convocar de modo especial Al descartar al cementerio un monstruo que no sea de efecto Eso quiere decir un monstruo que sea normal Y lo bueno es que el dragón blanco obviamente es un monstruo normal, no tiene efecto Pero aparte también esta carta mientras está en tu mano o cementerio también es un monstruo normal, no tiene efecto Entonces cualquiera de esas dos opciones puedes descartar Entonces tenemos 6 copias de esas y no nada más eso sino que también la estructura incluye el bingo El cual puede buscar también uno de estos dragones, cualquiera de los dos Entonces eso hace muy factible que vayas a tener sí o sí una carta para poder descartar Y convocar al Cerebro Cosmo Y no nada más eso sino que también las piedras blancas de leyenda, las quemetas también son buenas Ya que también te permiten sacar un dragón blanco si es enviada al cementerio Entonces eso también te permite sacar otro dragón blanco Y bueno lo demás es simplemente pues revivir al dragón blanco con grito plateado Ya que vamos a descartar uno de ellos Entonces con grito plateado podemos revivir ya sea a este El cual es muy poderoso ya que en el momento que es convocado de modo normal o especial Puedes desterrar una carta de magia de trampa que controle tu oponente Eso está perfecto Y bueno además si tu oponente controla un monstruo Y tú tienes un oje azul en la mano También puedes sacrificarlo para convocar a ese oje azul desde la mano Y así impedir que te hagan cualquier cosa a tu monstruo Entonces está muy bien Y bueno yo ya había probado este deck Pero con los bingos tenía tres bingos Se traba demasiado Entonces no les recomiendo tanto poner tres bingos Con dos es suficiente Digo tres es simplemente para asegurar que sí o sí vas a robar un dragón blanco Pero la verdad es que en lugar del bingo puedes poner fácilmente Una de las piedras blancas de leyenda Y bueno así ya te da espacio para meter una majestad de agujeros azules Pero bueno igual podrás cambiar la majestad por otro bingo Y ya tienes doce cartas que son prácticamente un dragón blanco El cual podrá ser usado para el cosmos Y bueno nada de relleno pues la staple que todo deck debe de tener Agujero de trampa traicionero También como tenemos cantantes y cantantes Ah eso también nos permite convocar a un dragón blanco Perdón se me olvidó mencionarlo También nos facilita convocar a un dragón blanco Ya sea a este o a este Entonces también es por eso muy importante Y bueno como todos estos son cantantes Pues también vamos a usar los synchros Que son precisamente el dragón plateado El cual permite que nuestros dragones No sean seleccionados O destruidos por un turno O sea tu turno y el turno adversario Y en tu stand by face pues ya se quita ese efecto Pero también que puede revivir a un monstruo Por cada stand by face Bueno un dragón blanco por cada stand by face Entonces está muy bien Puedes revivir también a esta otra cosa Y está perfecto Lo único malo es que para hacer a este No puedes usar a este como material Ya que este es un monstruo de efecto Mientras está en el campo Y este necesita si o si un monstruo normal en el campo Así que solamente puede ser con hojas azules Pero para eso también metemos a el castigigante Para que por si las dudas Podamos usar a este como material Y usar el castigigante en caso de que lo necesitemos Y bueno pues ahora si Vámonos a los duelos Ah una cosa que se me va a mencionar Muchísimas gracias a Adrian Leon O Lion Muchas gracias por prestarme la cuenta Entonces vámonos de una vez A los duelos en vivo Y de esta cosa Porque el está en oro Entonces pues la mejor forma de encontrarme Gente que no esté en oro Es por aquí Ups perdón por la cámara Me acabo de cambiar de Déjame cambiar todo Oh no No me quería rendir No me quería rendir Lul Déjame cambiar ahora si esto Siglo de noche Esto Aún así tengo que Cambiarle en el duelo Voy segundo Perfecto Eso me permite Arrobar Ok Reiniciar Cuando quieres ya pegarle al menú Y no te dejan Gracias Ajustes Ahora si Pista boca arriba Botón de cambios Botocadena sim Y diálogos nel Ahí está ya Ahora si Vámonos Miren aquí Precisamente Empiezo con un dragón blanco Pero de otras maneras Voy a usar el bingo Para sacar al otro monstruo Vamos a sacarlo de una vez Pum 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 Obviamente Nos va a dar uno de ellos Y obviamente Vamos a poder Desterrarle Su carta Ya sé que Se me hizo un poco de lag Entonces No es un tradicionero Vamos a convocar a este Efecto Convocamos a la piedra Alis prohibido Tal vez Uff Había sido que era prohibido Hubiera estado Unos cuantos problemas Ahora si Activamos el efecto Identificamos Vamos 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 Investí de Amazonas De todas maneras Se lo vamos a desterrar Bum Perfecto Espíritus Sí Desterramos No le hacemos el otro Porque quiero seguirlo teniendo ahí Todavía Sacamos la que sea Y GG Prácticamente GG Podemos convocar a este de modo especial Bum Bum Y podemos convocar al otro también Pero bueno Ah pues yo creo que ya con esto Ya ganamos De hecho incluso podemos hacer El castigigante Pero bueno Prefiero así Para no hacerle tanto daño Con O sea Hacerme tanto daño yo Entonces vamos a Destruir con esto Bum Mir para mí Bum Y bum Ups Quedé con Ups Esas matemáticas que no me salieron Pero bueno De todas maneras Pues prácticamente ya es GG Y aquí si hubiéramos tenido Beatdown Pues hubiéramos podido ganar Y bueno Este también puede sacrificar a un monstruo Pero Desgraciadamente Este Pues no es un Efecto rápido Entonces no No podría hacerlo En el Battle Phase Y pues bueno Ya GG Batalla Digo mira No me dejaba hacerlo Nada en el Battle Phase Entonces por eso Pero bueno Bum GG Amazonas No pudo correr a los otros Y eso que las Amazonas Si habían sacado su carta Vamos a ver otra vez Vamos a ver si nos encontramos A otro Pues decente Otro deck decente Y Platino Ven Esperan encontrar leyenda Vamos a ver Saint Trusdale Supondría yo que es Uaz Espero que sea Uaz Porque es algo Algo difícil Az en la manga Uff Aquí no comencé precisamente Me la jugaré Si me va a jugar Aquí me podría destrozar En un solo turno Pero bueno Vamos a ver Digo Debería haber puesto Este en modo de defensa Para poder usar El traicionero En caso de emergencia Oh Geriáticos Ni siquiera sé Lo que hacen Los geriáticos Activa el efecto Creo que me destruye Una carta O robo una carta No me acuerdo No puede convocar Otro Ok Ya puedo activar El traicionero Pero vamos a esperar A la battle face Creo que todavía tiene Otro efecto esta cosa Ok Ok Destruí esa Creo que aquí Debe haber Sí Debe haber Destrozado Antes Ok Monstruo de 8 Vamos a ver Sí Creo que aquí Ya debía haberlo Destrozado De antes Pero bueno Ok Destruí otra Perfecto Pues ya Ahora sí Vámonos Vámonos Limpieza total Tira el efecto Puede convocar a otro Desde el deck No Desde el cementerio Cuando esta carta es sacrificada Invoca de modo especial Desde tu mano Deck o cementerio Un monstruo normal De tipo dragón Y haz que su ataque y defensa Sea en cero Ok Pues Puedo hacer esto Sigamos Puedo convocar a este Activamos el efecto Sacamos a este Sacamos otro dragón blanco Desde el deck Boom Y pues bueno La verdad es que aquí Ya no tiene mucho que hacer él 3000 de daño Puede activar su Habilidad De ciber estilo Cyber style Vamos a ver si no tiene Pues ya un monstruo de sacrificio Supongo que sí Supongo que ese es el truco Significa a los tres Me imagino Digo a los dos Perdón Ups No Ya no tiene nada Ok Bueno Ya sabemos que geriátricos No son tan buenos Contra el deck Vamos a ver un último duelo Y a ver que tal Esperemos que ahora si me toque Contra alguien bueno Que no sea plata Vamos vamos Yo sé Yo sé que no va a ser plata ¡Pronce! ¡Woo! ¡Woo! Y nos gana Nos va a ganar Nos va a ganar Yo sé que nos va a ganar Yo sé que nos va a ganar Este bronce Lo presiento Lo siento en mis venas ¿Cómo nos va a ganar este bronce? 22 cartas ¿Eh? Uf Y tengo para destrozarle Sus cartas boca abajo Necesito un dragón blanco Ah Tenía que reiniciar Ok Bueno Creo que lo voy a prender A la mala Creo que lo prenderá A la mala Pues puedo Ok Vamos a hacer esto Vamos a hacer Triple 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 Attack Boom Vamos a parte 1 No Yo quería convocar al tercero Quería convocar al tercero Solo necesitaba convocar al tercero Nada más era activar el efecto De mi cosmos Sacrificar al otro tuner Y listo GG Pero bueno Ese es el deck Díganme ustedes ¿Qué es lo que opinan del deck? Como dije Ya con Ya con la habilidad de Arcana Se vuelve Un deck Más estable De lo que normalmente Los decks de Blue Eyes son Ya que pues con esto Ya prácticamente puedes convocar Un monstruo Desde el turno 1 Pero como vieron En uno de mis duelos No me salieron para convocar Pero luego Luego robé Una carta Y bueno También tenía agujero de trapa tradicionero Que prácticamente Fue lo que me salvó Este Y luego luego La siguiente turno Robé una carta Y ahora sí Ya podía hacer todo lo que quisiera Entonces Pues debido a que tenemos Muchísimas cartas Para sacar dragones blancos Para poder convocar esta cosa fácilmente Ya se hace más estable Que Lo que un dragón blanco Sería normalmente Pero bueno Como dije Díganme ustedes ¿Qué opinan en los comentarios? Por mi parte Muchas gracias por ver este video Recuerden Dale like si te gustó Y no olviden suscribirse al canal Así como compartir este video Porque si te gustó Puede que los de sus amigos También les guste Nos vemos En la próxima Bye Chau 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 Chau